Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, aquí ya estamos para hacer el sorteo del día de hoy. Sorteo del 28 de agosto. Vamos a elegir un número al azar. Un número al azar. Vamos a mover un poquito estos números. Quedamos hasta el 073. Entonces, como ven, fueron pocos los que participaron. Yo de verdad, de 600 personas que ven este video, solo me piden el número 70, 80, no llegamos ni a 100. Entonces, para que todos participen y tengan esa oportunidad, los invito al próximo sorteo. Bueno, ya movimos lo suficiente y voy a elegir un numerito al azar. Aquí están todos, como pueden ver. Y también, antes de sacar un número, sí les quiero decir que el número ganador me puede enviar un correo, primero al Facebook, ¿no? Porque aquí no tengo los nombres, tengo los números. Me envía al Facebook un mensaje, porque son muchos números los que entregué, pero ahí los tengo registrados. Y me tiene que escribir en el Facebook, ¿ok? Me dice, yo soy Débora el ganador o la ganadora. Y me deja sus datos. Me tiene que dejar sus datos, su hecha de nacimiento, nombre, su pregunta. Recuerden que es una sola preguntita. Y bueno, su pregunta. No voy a responder más preguntas, solo la primera que me envíen, ¿ok? Que me envíe el ganador o la ganadora. Y ya me deja su correo también, correo electrónico, para que yo le mande por ahí un video. El video con la tirada gratis. ¿Ok? Entonces, muy fácil, muy fácil, muy fácil. El formato que envío es un video en MP4. Para que no, bueno, los que no puedan leer, que todos los teléfonos leen, ¿no? El MP4, las computadoras también, pero por cualquier cosa. Si no, pues ya tendrían que buscar un convertidor, ¿vale? Pero es muy fácil. La pregunta puede ser, pues, por ejemplo, de si preguntan sobre su ex, me dejan también datos del ex, ¿no? Datos del ex. Si preguntan por un futuro amoroso, pues ya, me dejan sus datos. Sobre el trabajo, sobre el dinero, no lo sé. Pero tiene que ser un solo tema, una sola cuestión, ¿vale? Bueno, ya. Voy a... Ahí se salió un número. Pero no lo saqué yo. Así que salto nada más. Entonces, ok. Elijo sin, sin, este. Pues ya saben que no tiene nombre, así que. Es este. El 054. Y bueno, ya saben que no va para... No, no utilizo ninguna preferencia hacia nadie. Por eso mismo no le pongo nombres, ¿ok? Entonces, es el número 054. No sé a quién le di este número. Por eso la persona, la ganadora o el ganador, me envía un Facebook. Un mensaje a través de Facebook con lo que ya les dije, ¿vale? Entonces, espero haya quedado muy claro. Y los demás los espero en el siguiente sorteo. Muchas felicidades. 054. Eres el ganador o la ganadora. Muchas, muchas felicidades. Gracias por participar los demás. Gracias por estar atentos. Claro que seguiré haciendo sorteos para los que no han ganado. Y bueno, muy feliz, muy feliz, ¿no? De que alguien se lleve esta tirada gratis que... Este... Que le puede estar sirviendo para su vida o para la duda que tenga, ¿no? Felicidades. Enhorabuena. Los veo la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.